Are hapto de Zicalacar, no es su parista Oito Zajar, vale hapto, déjate llorar Are hapto de Zicalacar, no es su parista Oito Zajar, vale hapto, déjate llorar Tor lamba lamba bal, dir mi la que chal Que ir de lego acabó mal Tor lamba lamba bal, dir mi la que chal Que ir de lego acabó mal Arre to hai siri de pir hama, arre to hai ma ma li Tori upar, dir mi la mor, tore me hai ja Duba 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 Jab usse zikl toke dili rupa Duba 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 Jab usse zikl toke dili rupa